A propósito de la secuela del huracán Otto en el Caribe Sur de Nicaragua, una expedición de guardaparques, rama y mestizo se encontraban en la zona núcleo de la Reserva Indio Maíz en el momento en que el huracán impactó en esa zona. El periodista y documentalista Camilo de Castro acompañaba esta expedición, logró regresar a Managua este sábado después de ser evacuado en helicóptero y ahora nos presenta las imágenes de la destrucción que provocó el huracán en un inmenso bosque que funcionó como una especie de muro de contención para debilitar la fuerza destructiva del huracán Otto. Buenas noches Camilo. Buenas noches Carlos Fernando. ¿Dónde estaba exactamente la expedición en la Reserva Indio Maíz? Bueno nosotros entramos a la Reserva el día domingo, o sea teníamos tres noches de estar durmiendo dentro de la selva y estábamos en ese momento a seis kilómetros de Cerro del Diablo. Se fueron sin ninguna notificación de huracán. Sí, nosotros cuando salimos no, pues el tiempo estaba bien, no había ningún indicio de que iba a haber un huracán y nos tomó por sorpresa el día miércoles en la noche, teníamos un radio satelital, encendimos el radio satelital y empezamos a recibir mensajes de gente que estaba muy preocupada, que nos decía que teníamos que salir inmediatamente de donde estábamos, pero ya en ese momento no podíamos salir porque estábamos en la zona núcleo. ¿El punto exacto dice? El punto exacto, entonces estábamos a seis kilómetros del Cerro del Diablo al suroeste del Cerro del Diablo, en la zona núcleo de la Reserva. Nosotros estábamos acompañando este grupo de guardaparques Rama, estaban entregando notificaciones a colonos que están en la Reserva ilegalmente. Entonces ya habíamos pasado en días anteriores por casas que están dentro de la Reserva, casas de personas que están ahí legalmente, que no sabemos qué pasó con ellos, tenemos coordenadas de las casas, queremos entregárselas al ejército para ver si hacen un sobrevuelo para evaluar qué pasó con esas personas. Habían niños pequeños, en una de las casas habían seis niños de menos de siete años, dos mujeres, dos hombres, no sabemos qué pasó con ellos, estaban rodeados por árboles muy grandes y fuimos testigos de la destrucción del huracán, realmente fue una cosa muy fuerte. La Reserva, como dijiste, fue un muro de contención, absorbió el impacto del huracán y nosotros por suerte logramos movilizarnos a un lugar que estaba ya despalado, en una de las casas donde habíamos notificado a algunas familias que tenían que presentarse a una reunión con el gobierno territorial para normalizar su situación ahí, porque están ahí legalmente. y a las dos y media fue el impacto más fuerte, dos y media del día y lo que hicimos fue escondernos detrás de un tronco y esperar que pasara el viento, pero te digo, fue una cosa que enfrente de nosotros caían árboles, cada tantos minutos se escuchaba un estruendo de un árbol que se estaba cayendo, de una rama que se estaba rompiendo. Al final parecía que le habían pasado un machete a todo el bosque y eso es sumamente preocupante porque yo creo que no se ha hablado mucho del impacto que el huracán tuvo en la Reserva de Indio Maíz. Indio Maíz, una de sus características es que no había pasado un huracán por ahí en 100 años, entonces estaba muy bien conservado el bosque primario y ahora pasa esto y va a ser un gran reto proteger la Reserva para que la gente no se aproveche de esta situación para entrar, ¿verdad? Y una de las cosas que puede pasar es que con toda la madera tumbada, pues la gente va a entrar y quemar para tomar posesión de las tierras, entonces realmente va a ser un esfuerzo muy grande de parte de toda la sociedad y las comunidades indígenas, el gobierno, de proteger la Reserva para que se regenere, porque así se puede regenerar. Volvamos al impacto del huracán porque creo que no muchas personas pueden relatar haber estado en el momento preciso en que se produce el impacto y el proceso en el cual también ustedes estuvieron presentes cuando pasó lo que se conoce como el ojo del huracán. Es decir, ustedes durmieron en una zona boscosa y luego deciden trasladarse a una zona que ha sido despalada, es decir, irónicamente el despale les protege a ustedes para estar en un lugar donde no van a estarles cayendo los árboles encima. Exactamente. ¿Cómo se produce paso a paso la llegada del huracán? Sí, entonces nosotros decidimos movilizarnos muy temprano, bueno, el miércoles de noche decidimos quedarnos en el campamento, estábamos debajo del bosque y nos movilizamos rápidamente el jueves al lugar despalado, verdad, ahí había una pequeña casa que habían construido estos colonos y nos quedamos con ellos y ya cuando comenzó la parte dura del huracán, pues la casa, una parte de la casa salió volando y nosotros nos refugiamos detrás de un tronco que había ahí y realmente fue impresionante, o sea, primero el viento fuertísimo y después el ojo del huracán que pasó encima de nosotros y sabemos que pasó encima de nosotros porque de repente un momento de calma y estábamos bañados en una luz dorada y habían gaviotas de la costa que estaban volando dentro del ojo del huracán, probablemente gaviotas que el huracán pasó, cuando pasó por la costa, las absorbió y estaban ahí, eran, no sé, cientos de gaviotas volando dentro del ojo del huracán. ¿A qué altura, más o menos? No sabría decirte exactamente, pero estaban bastante altos y es impresionante porque el viento está soplando en una dirección, primero fuerte y después cuando pasa el ojo del huracán hay un momento de calma y después el viento cambia de dirección y comienza a soplar en el sentido contrario. ¿Cuánto tiempo duró la calma? La calma habrá durado unos 40 minutos, 30 minutos, ¿verdad? Y creo que en la medida que se movilizaba el huracán se desplazaba hacia el norte y después comenzó otra vez otra tanda de viento fuerte, pero ya no tan fuerte, lo único es que ya los árboles estaban debilitados, entonces de todas maneras los árboles estaban tumbándose alrededor de nosotros y después vino una inundación, entonces nosotros terminamos, al final estábamos en una especie de isla porque donde había un pequeño caño se convirtió en un gran río, que traía troncos gigantes, ramas de todo tamaño, que empezó a dar vuelta alrededor de donde estábamos nosotros, por suerte ese río, esas aguas se calmaron y en el transcurso de la noche del jueves se retiraron las aguas y al final eso fue lo que permitió que el helicóptero aterrizara en ese lugar para sacarnos a nosotros. ¿El helicóptero que te logró evacuar a vos llegó el día viernes? Llegó el día viernes, sí, exactamente. No todos pudimos salir en helicóptero, ¿verdad? El grupo de 13 personas sigue caminando en la selva, esperamos tener noticias de ello hoy. Debe ser muy difícil. Una de las razones por las cuales algunos salimos evacuados es porque era muy difícil caminar, yo tomé la decisión de retirarme, decir no puedo porque era muy peligroso, yo estaba, iba más lento que el resto, el resto quería avanzar más rápido y teníamos que caminar encima de troncos, ramas, te podías caer, había animales por todas partes, entonces era una situación muy peligrosa. ¿Hacia dónde se dirige ese pecho? Ese grupo va camino a Samaria, que es una comunidad mestiza que está más al norte, después de ahí van a ir a otra comunidad que se llama Maravilla y de ahí salir al castigo para poder trasladarse después a San Juan de Nicaragua. Los ramas que estaban con nosotros obviamente muy preocupados, no saben qué ha pasado con sus casas, es muy probable que, ya sabemos, porque he hablado con algunas de las personas que estaban en San Juan de Nicaragua, que las casas a lo largo del río Indio están destruidas. ¿Cuántas comunidades viven en esa zona, digamos en la zona núcleo y en general en la zona de la reserva? A ver, en la zona núcleo no sabría decirte exactamente, no te quiero dar un número porque no estoy seguro de cuál es el número, ¿verdad? Pero en la zona del río Indio, pues ahí hay, yo diría que una docena, un par de docenas de familias, ramas que están asentadas ahí, ¿verdad? También algunos mestizos. Y bueno, cuando salimos en el helicóptero también pudimos observar la magnitud del daño. La ladera este de las montañas está donde fue el impacto principal del bosque. Muchos lugares están totalmente destruidas. O sea que ahí se está viviendo todavía una situación de emergencia, en primer lugar para esas comunidades, familias que seguramente están aisladas. Y luego viene el problema de la secuela ambiental. Sí, exacto. O sea, yo entiendo que muchas de las familias fueron evacuadas. La alcaldía de San Juan de Nicaragua hizo un esfuerzo para evacuar a las familias de río Indio. Pero ahora viene la parte de la reconstrucción. Y eso es lo más difícil porque estas personas dependen de la agricultura. Y lo que pudimos ver desde el aire es que hay muchas inundaciones. Hay mucho, además de bosque tumbado, áreas inundadas. Entonces, si sembraste arroz o sembraste chahuite o malanga o yuca, todo eso está destruido. Entonces, yo creo que hay que ponerle atención al tema de la crisis alimentaria que enfrentan estas comunidades. Hay que acercarse a esos lugares. Esta es una zona protegida que debería estar bajo la custodia o bajo la observación de Marena, el batallón ecológico del ejército, supongo. Sí, así es. Y yo creo que ahora va a tocar hacer un doble esfuerzo para evitar que las personas se aprovechen de esta situación para entrar a cortar el bosque porque obviamente es más fácil ahora, ¿verdad? Porque ya el huracán hizo buena parte del trabajo. Y por experiencias anteriores con el Félix, por ejemplo, en el caso de Bozahuás, el Félix fue la antesala de la destrucción de Bozahuás. O sea, aceleró muchísimo la destrucción de Bozahuás y no queremos que pase eso en Indio Maíz. Entonces, hay que trabajar de forma conjunta para primero evitar que la gente entre, no dar permisos para sacar madera, hacer las cosas de una forma ordenada. Porque ya vimos que la reserva tiene una función. La reserva absorbió el impacto del huracán. Si la reserva se sigue destruyendo y con el cambio climático hay huracanes más fuertes que entran por esa zona, los impactos en otras comunidades, incluso en el Pacífico, van a ser mayores. Entonces, es importante proteger la reserva por la biodiversidad, por este tema del cambio climático y porque las comunidades ahí viven de los recursos que hay en la reserva. Ahora, la expedición, el grupo que te acompañaba, todos sobrevivieron a este impacto sin percance. Es decir, todos están ilesos. Sí, por suerte todos logramos salir sin ningún problema. Espero que los que están saliendo en este momento de la reserva estén bien. Yo creo que sí. O sea, son personas que tienen mucho más experiencia. Los ramas, pues, viven en la selva y ellos se mueven muy rápidamente a través de la selva y yo espero que estén bien, ¿verdad? Y ahora estamos esperando que lleguen para que un bote los traslade a San Juan de Nicaragua y se puedan reencontrar con sus familias y evaluar el daño que han sufrido sus comunidades y ver cómo hacen ahora para reconstruir sus casas y también empezar a elaborar un plan. Esperan ellos en conjunto con las autoridades para proteger Indio Maíz porque realmente esta situación pone la reserva en una especie de jaque a mate y hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para que no se destruyan. Gracias, Camilo, por este testimonio de primera mano sobre el impacto del huracán Otto en la Reserva Indio Maíz.